Pues no les digo mucho seguimiento, nosotros en nuestra calentación en algún momento las solicitamos a la gobernación, igualmente hablamos para allá de la gobernación durante los años 2014 a 2012, en la cual yo estoy funcionando en algún momento como comandante primer jefe, hemos trabajado bajo estos objetivos. Fue seis situaciones que nosotros estuvimos trabajando, proyectos en algún momento, fue el primer mantenimiento de nuestras unidades. Buscar recursos, gracias a Dios, pues la Pospedal también nos ha apoyado, pues en una buena parte coloqué recursos para nuestras unidades como combustible, mantenimiento, llantas, en algún momento algunas necesidades de urgencia que se presentan también nos han apoyado. Y en una parte pues nosotros siempre buscamos cómo sobrestarlas durante las actividades que hemos hecho durante este temporada. También mantenimiento de las instalaciones, ustedes se pueden dar cuenta, pues nosotros asomó, nos la entregó en algún momento, no como hasta ahorita, pues en algún momento nosotros buscamos cómo pintarlas, nosotros en algún momento, si se pueden dar cuenta acá, que todos los muebles que están en cocina, pues los mismos elementos lo hicieron. No son bañiles, ni son carpinteros, pero ellos lo hicieron gracias también a la colaboración de nuestra facilidad que en algún momento nos aportó madera de castillero, un árbol que nos proporcionaron. A través de eso nosotros logramos hacer cosas más nuestras propias salterías, también, más adelante les vamos a enseñar cosas más los dormitorios que tenemos, las literas, de igual manera ellos lo han hecho, pues ellos daban la manera de ir optimizando todos los recursos en algún momento, nosotros también pagamos la luz acá, el teléfono, en ese tiempo, pues nosotros durante el 2012 hasta la fecha, o hasta el 2016, trabajamos también para buscar los recursos para mantener 3 o 4 unidades en ese momento. Hoy, ustedes se pueden dar cuenta, tenemos muchas más unidades, tenemos, de hecho son 6 unidades las que tenemos en algún momento, también teníamos un proyecto y solamente queremos agradecerle a la población pachunera, ya que en algún momento sí se logró con este proyecto, fue la compra de camiones de cisterna, de abastecimiento. Nosotros, cuando hemos querido tener una unidad de contraincendio, porque es diferente el trabajo que tiene la unidad de contraincendio y el trabajo que tiene el abastecimiento, el abastecimiento prácticamente solo es de llevar agua hacia la motobomba en algún momento, pero estas motobombas en algún momento supuestamente demasiado elevadas, tanto en Guatemala como en los Estados Unidos. Entonces, gracias a Dios y gracias a la colaboración de la población cuando estuvimos en las calles en algún momento recaudando, pues logramos comprar ese camión. Hoy está después de los efectos mecánicos, pero primeramente, tal vez en unos 15 días ya está de regreso acá, ya se compró el motor, ya se está instalando, ya primeramente Dios ya está, ya está, espero que llegue nuevamente la unidad con nosotros. Teníamos un proyecto en el cual, si no, no pudimos realizar, fue la creación del edificio. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros, nuestro lugarcito es bien estrecho. Es esta, la sala en algún momento, en algún momento se convierte en lugares de bodega, porque aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenían los retratos de cajas para, de suministros médicos que en algún momento nosotros necesitamos para poder estar en las emergencias. Todo eso en algún momento, pues lo llevamos a una derecha, arriba, improdisada. Entonces, nosotros queremos en algún momento, o hemos deseado en algún momento, ampliar nuestras instalaciones. Tenemos, delante de la estación acá, todavía tenemos cuatro metros, todavía de frente, por seis, siete metros de ancho. Entonces, esa será la cosa en los proyectos que tenemos más adelante. Y otra que sí pudimos hacerlo fue la compra de nuestra unidad de emergencias. Nosotros, en el 2012 al 16, deseamos en algún momento haber comprado una ambulancia, pero gracias a Dios y la aprobación nueva de la municipalidad y de, en algún momento, de la población, pues logramos hacer que esta unidad, que en Guatemala aproximadamente vale medio millón de quetzales, pues además se adquiriera por 85 mil quetzales. Tenemos una unidad, la que ingresó en febrero, es la unidad que nosotros logramos comprar y a través de las gestiones y el apoyo que se nos indicó también de parte de la Junta de Oficiales, hicimos nuestras gestiones ante una organización en algún momento y en el mes de junio del año pasado, 2016, logramos tener otra ambulancia, que es otra, de igual manera, mucho más moderna de la que tenemos. Logramos adquirirlo en el mes de julio. La organización es Orden de Marta, ella nos donó esta ambulancia y gracias a Dios, pero es que igual está capacitada para una atención mucho mejor a la población. Entonces, como lo hemos dicho con los compañeros, el hecho de tener más unidades no quiere decir que solo vamos a estar subiendo nuestras zonas, es una responsabilidad más para nosotros, ya que este tipo de ambulancias en algún momento da para poder dar una atención más profesional, una atención más cerca a la persona, ya que viene equipado con un sistema de oxígeno interior y ya trae en algún momento equipo para desfibrilación, succión. Entonces, es un equipo que en algún momento nosotros utilizamos en el caso de emergencias, en algún momento en el caso de que una persona se esté sangrando, de una persona ya se esté muriendo en algún momento, pues nosotros utilizamos este equipo. Gracias a Dios, hoy por hoy, el cuerpo de bomberos de esta localidad cuenta con esa capacitación y se sigue capacitando contiguamente.